Bueno gente, aquí estamos cambiando, ¿no? ¡Hey Chito! Estamos en el nuevo video Ahorita yo estoy pensando en que cambie o no ¡Caterine! Ya se fue, uh Esta es mi día notísima de estar ¿Y qué estás haciendo? Tan fácil estaba la cosa, hijo Me gusta lo difícil ¿Qué está mi día? Para los vamos a cambiar Los vamos a cambiar Yo no puedo faltar Y no trajiste camisa Ya, mi vida está aquí Pero está que ponerlo como vengo Traje mucho Que nunca puedo faltar Esquivocuya ¿El pulpo? El pulpo Eh... ¿Sabes lo que me traje? ¿En qué centro? Pero bien ¿Y cómo es que guardas la cosa? Ahorita yo estaba Total Total Los trajes de baño ¿Suscriptores? No, los trajes de baño Se ocupan sin boxers No, claramente ¡Bien, joel! ¿Se te cae en media piscina? No, no, no Es que pero sin boxers Son, joel Yo he investigado Yo te vení en la moto Pero no vio el boxers ¿Y te acordaste? ¿Y cómo es que ya te voló el bolado en un boxers? No, no, no Y no puede faltar lo que se viene en Star Wars ¿De Star Wars? Sí Ajá Star Wars son De verdad Y mi hermano Son los botales Jajajaja ¡Adiós lo que hace tiempo! Es como bien El 10 de mañana El 10 de mañana Ajá La canción se cambió No sé Primera vez que se cambia Antes que nosotros Sí Yo me siento algo Ahorita lo que vamos a hacer Ahorita lo que vamos a hacer Y en la moto Y despierto No, que va a grabar ahí Bañándonos un rato Y ya después Porque venimos desde lejos Son, ¿cuántos kilómetros? 260 kilómetros Vamos a hacer 260 kilómetros Vamos a hacer En cada moto Porque son 130 kilómetros De venida Y 130 kilómetros De ir ¿Por qué está? Por eso de ida Entonces Nos vamos a combinar A esta noche Con veloz A luz volante Iba a grabar Todo mismo Así Pero así se usan Los boxers Ya se puse el show Sí Los transgrabanes Sí Los ocupan más El techo Ahorita Mirko Se le mete el show Por andar en boxe Así que Nos vamos a bañar A ver Y no le cae el show Al techo Y no va a darle Las nalgas Pelas El boxers De anti-arema No El bolsito De techo Y viene Como que ya va a explotar Y como va a meter El pantalón Ahí Por mi parte No Veando un montón De chuches Así que Ya volvemos Te están brillando ¿Estás a la hora del baño? Ay no Es que estoy tan cosquilla Yo quiero que Quedame aquí Estaba Para que me hagan Ay que grado está Es que aquí no hay solvo Pero se siente rica Agradable Sí Porque ahorita Se siente como eso Que O sea Es como probar mujer Por primera vez Sí Está miedo Pero se siente Agarable Oye Ay grado Es que no anda a boxe Para que escuche La bicha Hombre No Está helado Está agua Gente Miren Que detalle bonito La alberga Del cipitín La alberga La alberga Alberga La alberga Del cipitín Ay Jue madre Me parezco una piedra No me hasta los pelos No me hasta los pelos No gente Yo no me voy a meter Con ustedes Neta Se Déme el teléfono Cuando me quede ¿Déme con ustedes? Hayamos en San San Sanate Morián Nos decalar Y aquí está ahí Chillando Por el agua Por el agua Es que esto Sí había Allí Miren ¿Qué? ¿O no lo mire bien? ¿Ah? ¿No es porque le pusieron Alberga 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 ¿De gato? De gato De gato De gato De gato Alberga 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 Con ca no con ga Ca 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 Alberga 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 De gato De gato De gato De gato Está bonito De lugar Allá donde Viste Usted se puede meter Es que Es acá Ya no lo deja En los panty Que estamos No podemos Revivir No hombre Ahí se pasó Ahí se pasó ¿Qué hizo esto? ¿Qué hizo esto? Me es pato Me es pato Me es pato ¿Me puede? ¿Te haces una piedra? No, no, no Ahí hay un chingo Ya me está pasando El helado Es que se pasa también las piedras desde allá se miraba como que un guacal con un mango le habían puesto y aquí es el túnel de la mora ahorita el techo va a conseguir el amor ay no ay si cobre no metete no te me tiras pues no, me tiras mira no, léelo bien léelo alberca si puede si puede mira bien transparente metete el no, no no lo mitas ay cuando llega la panza se siente bello no gente yo no paso agachese agachese no 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 la panza al lado el miedo que me vaya vaya si se metió va que se me hizo es que por eso te digo es que si te viene a mi cama va que si no se el que no como son los aguas artificiales cuando viste un aguas artificial la tía julia ay como por encima como por encima como por encima hay unos que también tienen abertura están cangrejeando como me jalo el dedo me jalo el dedo me jalo el dedo están cangrejeando están cangrejeando como tienen valor de meter las manos me jalo el dedo me jalo el dedo fui un derritz me lo pegaba con pega sois un dr en ritzo soy un dr en ritzo doctor las cosas las cosas me jalo el dedo como si fuera lego fue la gran espalda ya va fuego comporta y el japoncito mira como se le vea cállense me estoy engordando ya peso 10 libras más 131 pesos lo que yo pesaba para el reto lo que yo pesaba para el reto lo que yo pesaba para el reto bueno ya pesé 135 y yo peso 146 y vos cuánto pesaras pues estás más gordo estamos bien estamos bien no cuáles vos te sentís así no cuáles si yo cuáles uy me alcanzo a ver el volado a ti no a pecar chiquito a pecar chiquito quién sabe esto no sabe quién sabe quién sabe la verdad esto no sabe un avión te vas a meter vos no venidito además no probarlo igual te vas a bañar yo pegué con el teléfono nada más como allá en Santo Domingo igual te vas a bañar si o no está rica el agua que te me sirva sí está bien sí está bien agradable bueno miren amigos estamos ubicados en un departamento de sacate con luca el lugar como se llama Inchaminche 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 y el chiquitillo que está allá bien bonito el chiquitillo sí o sea bien agradable y mi amor por qué se dice ya se fue anda con la mía es que la mía es que es que sí sí casi te ríamos te agarrafeo comportarte epilepsia cada día yo ay qué asiento ya bien rica el agua ay bueno me bañé esta agua es o sea viene de un río exactamente sí viene a desembocar también es la piscina que está allá con llena de mía va a ser más atrás no sabe el detalle que esto es agua corriente Catherine o sea que se va toda la ay yo pensé que fuera se me paraban los pelos era corriente nada y yo miré ese palo ese palo ¿cuál Catherine? ¿qué grande estaba? no Catherine está durmiendo no ha despertado bueno amiga así que vamos a disfrutar del lugar pues o sea hey Joel te vas a meter sí o no sí hombre ya lo aventé aventélo Kateri Kateri si no yo si no maje vos ya desayunaste quieres cena ya ahí está no queríamos mojarse el pelo así que bendiciones amigos gracias visiten su lugar maravilloso Kateri no puede ver no puede ver un hambre vos ya te la tiras encima así que bendiciones chao bye yo tiro un beso como que me están grabando chau mientras creen mucho ok Gracias.